Garena siempre tratando de innovar, de mejorar y de darnos una mejor experiencia de juego. Tratando de hacer las cosas bien a tal punto en el que hace tantas cosas que nadie pidió y terminan haciéndolas mal. Y bueno, en este video sin miedo al éxito, un pequeño top de cosas que Garena hizo mal pero muy mal queriendo hacerlas bien. Y que termina molestando, disgustando y hasta decepcionando a su comunidad. A tal punto en el que muchas personas hasta dejaron de jugar debido a tanta vaina. Así que ya lo sabes mi hermano, ponte cómodo, deja ese bello like que siempre me ayuda y bueno, vamos con el video. Desde que tengo memoria, Free Fire cada cierto tiempo regresa al juego unas cuantas incubadoras para la felicidad de su comunidad. En especial aquellas que son las incubadoras 3 en 1. O sea, Garena sabe hacer las cosas, sabe cuándo traerlas y cómo hacer para que su comunidad se mantenga feliz. Por lo general, estas suelen llegar con la opción de conseguir los tokens mínimos y necesarios para al menos sacarte unas de las más económicas con una pequeña recarga por supuesto. La cosa acá es que para julio del 2023, Garena por su aniversario adelantado decide traer al juego una incubadora 3 en 1 distinta a las acostumbradas. En donde, como podemos observar, llegaría la incubadora de la AN-94, la incubadora esta de grafiteros que estamos viendo y por último la famosa incubadora de P90, la cual iba a ser la primera vez que esta regresaría al juego. Recordando que esta incubadora de P90 pues era bastante exclusiva para la comunidad. La idea era bastante buena, dos incubadoras de armas y una de trajes. El aniversario de Garena siempre suele sorprender, así que la comunidad estaba esperando a que salgan para poder sacarse al menos una de estas. Y así fue, las incubadoras llegaron al juego, los días pasaron, la gente recargaba y las piedras y pergaminos pues no salían. Por ende, estas estaban difíciles de conseguir. O sea, la gente recargaba, le giraba y no conseguía absolutamente nada. Porque para colmo y como es costumbre, no eran los mismos pergaminos de siempre, sino que eran otros distintos como los que estamos viendo ahora en pantalla. Aún así, por ser aniversario, la comunidad estaba a la espera de que lleguen las recargas por pergaminos, pero eso pues no sucedió. Decepcionando a su comunidad y más aún haciendo gastar más de la cuenta. Y es por eso que estas incubadoras 3 en 1 del aniversario están en este video. Porque se nota que quisieron hacer las cosas bien como todos los años, pero las terminaron haciendo mal porque hicieron gastar más de lo normal y por supuesto no trajeron esa famosa recarga por pergaminos. Y bueno, todo eso que nos tienen acostumbrado para poder sacarnos una aunque sea. A experiencia personal, les diré casi 5.000 diamantes y no pude sacarme ni la incubadora más barata de estas. Y como pregunta del día, tenemos a Tormenta55 que nos comenta, ¿sabes qué pasó con HunterBG? Ya que él lleva varios meses sin subir videos. Hola, buenas gente. ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy HunterBG y mi amigo Viderfriend me acaba de revivir de mi canal muerto. Y bueno, respondiendo a esa pregunta de por qué ya no subo videos, pues les quiero comentar que les tengo chisme. Y lo que pasa es que Viderfriend y Andreita me enceraron en su sótano. Así que Vitor, por favor, sácame de aquí. Ya no puedo respirar, hermano, te lo juro. Eso no es ver, gente. Por favor, ayuda. Como sea, eso era todo. Fin del chisme. Yo con eso ya me despido. Hasta la próxima. Bueno, lo importante es que ya la escucharon y saben que está bien. ¿Cuántos acá recordamos la famosa AK-47 Dragón Flama Azul en el juego? Y es que en sus viejos tiempos, tener esa arma era otro nivel de prestigio. Tú entrabas a una escuadra, veías ese mote y enseguida te dabas cuenta que se trataba de alguien con muchos diamantes en su poder. La llegada de las evolutivas sin duda tuvieron un antes y un después en el juego. Ya que estas serían armas completamente pay to win. Con atributos que de verdad reventaban a cualquier enemigo que se cruce enfrente. La cosa acá es que estas armas en sus buenos tiempos eran muy, pero muy deseadas por la comunidad entera. Sin duda, una de las skins más queridas por los jugadores y por supuesto por sus emotes. Garena sabía cuándo sacar un arma, sabía cuándo regresar un arma y sobre todo sabía cómo promocionar un arma. En fin, el éxito fue tanto que no lo dudaron y siguieron sacando y sacando cada vez más y más armas evolutivas. A tal punto en el que ya no daban chance de maxear la anterior porque ya salía una nueva. El tema acá es que Garena con el tiempo abusó de este tipo de armas en el juego. Pasaron de ser buenas a ser obligatorias, tanto por sus atributos como para tenerlas en la colección. Pero más que nada para la colección, porque si no lograba sacar una de estas armas en el tiempo que estaban en tienda, pues sabrá Dios cuándo Garena las iba a volver a regresar. Con el tiempo se notó mucho el que deseaban meter evolutivas al juego porque ya sus atributos eran casi siempre los mismos. Incluso al día de hoy hay gente que prefiere usar otras skins de armas con otros atributos en vez de usar las skins de las evolutivas porque las sienten hasta mejores. Y es que es mi caso también, prefiero usar este skin de MP5 hay que usar este skin de MP5 evolutiva. El ingreso económico que estas armas le daban al juego eran grandes. Imagínate invertir más de 100 dólares en maxear un arma de estas y que luego salga otra y luego otra. Era pues una millonada para Garena. Hasta que bueno, el deseo de más evolutivas y más cosas llegaría al juego. Sacando así ahora las nuevas evolutivas 2.0, las cuales cumplen la misma función solo que mucho más caras y adicional a eso el poder pues combinar unas cuantas cosas en sus atributos. Y por supuesto, si es que iban a ser más caras, tendrían que tener algo más en especial. Y sí, estas traerían una animación de kill al último jugador y bueno, un par de cosas más que no vienen al caso porque ustedes ya las conocen. Llegando a la conclusión de que Garena empezó muy bien con las primeras evolutivas cada cierto tiempo a hacer las cosas mal trayendo evolutivas muy seguidas y con las mismas vainas siempre. A excepción de las nuevas 2.0 que esas al menos trae un par de cosas interesantes que se ven bien. Pero les aseguro que en un par de semanas les da por traer algún arma de vuelta. O de una vez la N94 evolutiva que ya está en los archivos del juego pero todavía no la traen. Y es que Garena estaba haciendo las cosas bien con las evolutivas pero ya llegó un punto en el que las empezaron a hacer bastante mal. Y sí mi gente bella, estas han sido dos cosas que Garena pues intentó hacer bien, intentó hacerlo chévere para nosotros pero terminó haciendo mal, terminó haciéndolo aburrido e incluso decepcionando a su comunidad. Como siempre me gustaría saber qué opinas en los comentarios acerca de estas cosas que Garena ha hecho y bueno, si tienes otras más que lo ha hecho mal intentándolo hacerlo bien, pues ya lo sabes hermano. Escríbemelo ahí que yo estaré sacándolo en una segunda parte si es que todo sale guchitruchi, ¿no? Ya sabes que si te gustó el video puedes dejarme un bello like, que eso me ayude y por supuesto si eres nuevo te invito a que te suscribas y formes parte de esta gran familia. No olvides compartir este video con algún amigo tuyo que le pueda interesar el tema y bueno, por mi parte un placer haberles traído el contenido del día de hoy. Así que pues no se diga nada más y nos vemos en un próximo video. Adiós.